El Ministerio de Estado de Estados Unidos presentó este martes el reporte sobre trata de personas 2017. Un informe considerado por su gobierno como el recurso más completo del mundo sobre los esfuerzos contra este flagelo. Y para conocer cómo se encuentra nuestra región en las cifras de la esclavitud moderna, hemos invitado a nuestro programa a Javier El Hague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Alejandra, por la invitación. Cuando se habla de trata de personas o de esclavitud moderna, muchos lamentablemente no entienden la definición o piensan que es cosa del pasado. ¿Cómo han cambiado las cifras entre los reportes registrados? Mire, la definición es algo de verdad que no es tan simple, pero para simplificarlo, son operaciones ya sea de rapto o de reclutamiento, traslado y recepción de parte de alguien, de personas para trabajar en industrias explotadoras, ya sea en trabajos en industrias varias o en la prostitución particularmente. Y el factor fundamental es el vicio del consentimiento. Es decir, que la persona que está sometida a este trabajo forzado, a esta explotación, a esta trata de personas, es una persona que o ha sido engañada, ha prestado su consentimiento a través de fraude, por tanto el consentimiento está viciado, o ha sido coaccionada a hacerlo, es decir, llega a un lugar y le quitan el pasaporte, le dice usted está endeudado y lo obligan a trabajar en un burdel. Entonces, el vicio del consentimiento hace que la persona no pueda considerarse que ha consentido a participar de esa actividad. Como dije, en particular, el derecho internacional trata de prevenir los crímenes de explotación sexual de menores, que son definidos como menores de 18 años. Javier, hay varios niveles en el reporte, en inglés se llaman tiers o escalas. Cuatro niveles, hay dos escalas en el nivel 2 y también hay casos especiales. Me llamó la atención que Venezuela se encuentre en el nivel 3, en el número 3. ¿Qué significa esto? Significa que Venezuela está entre los países del mundo, entre la sección de países del mundo que incluye a las peores dictaduras del mundo, China, Rusia, Bielorrusia, Siria, Irán, las peores dictaduras del mundo, que no han hecho esfuerzos para tratar de prevenir la trata de personas. Sin duda, el gobierno venezolano está más preocupado en estos momentos por mantenerse en el poder, por reprimir a la oposición, por cerrar la libertad de prensa, por ejecutar sus políticas económicas sin sentido, antes que combatir un crimen que por lo general no tiene un tono político, que es los crímenes de trata de blancas, que por lo general tiene más bien un sustrato económico o cultural. Entonces Venezuela es el país que ha hecho menores esfuerzos en ese área. En el nivel segundo hay otros países de América Latina que ya son por lo general países reconocidos como institucionalmente un poco más débiles, Guatemala, Bolivia, Nicaragua. Y ahí nos sorprende que esté Cuba. Cuba tradicionalmente ha estado en el nivel 3, no en el nivel 2. Ya estaba con Venezuela. Exacto, con Venezuela. Y de hecho en Cuba, basta con preguntarle a las personas que van a Cuba a hacer turismo, la trata de personas es incluso más visible. Entonces, ¿a qué se debe este cambio, Javier? El cambio se debe, sin duda, al mejoramiento de relaciones entre el gobierno de Raúl Castro y el gobierno del presidente Obama el año pasado, y que todavía mantiene a Cuba con una visión de que a manera de mejorar las relaciones, se toma lo que dice el gobierno de Cuba como cierto y se dice, ok, Cuba está haciendo esfuerzos para combatir la trata de personas. Sin embargo, nosotros dudamos que Cuba merezca estar en esa categoría, dado que no hay ningún tipo de transparencia, no hay ningún tipo de periodismo independiente, que son los que al final terminan poniendo luz sobre estos casos más graves de explotación de personas, especialmente menores. Bueno, efectivamente. Y en la lista 2, o en el puesto 2, vemos muchos países también de nuestra región. Se menciona Argentina, República Dominicana, México, Perú y Panamá. ¿Qué implica que se encuentren en esta parte del informe? La lista 1 son los países que hacen mayores esfuerzos, por lo general son países ricos, por lo general son países considerados desarrollados. La lista 2, del nivel 2, están los países en desarrollo que también hacen bastante esfuerzo. Entonces, todos esos países que mencionó son países, por lo general, si usted ve, democráticos, en desarrollo, con políticas económicas que se producen y que se desarrollan en un clima democrático. Y ya los países que mencioné antes de la lista 2, pero que están siendo verificados, son países que, o por tener instituciones muy débiles, o por ser ya autoritarismo, donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, ya se van acercando cada vez a la peor calificación que es la lista 3, y como usted mencionó, que tiene solamente en América Latina a Venezuela. Eso significa que el presidente de Estados Unidos potencialmente podría pedir que las organizaciones multilaterales de crédito no den crédito a ese país, establecer una serie de sanciones económicas contra ese Estado. Es potestad del presidente de Estados Unidos hacer eso. Hace 17 años se publica este reporte, muy importante decirlo, porque no es una iniciativa del presidente Trump, sino que es una iniciativa que viene desde el año 2000 ya. Eso incluye, por ejemplo, como acabas de mencionar, Venezuela, y me llamó la atención que en el mismo informe hay una historia que habla sobre el caso de una mujer venezolana que se mudó a Trinidad y Tobago, creo que era el país, para encontrar un nuevo trabajo. Le aseguraron que era un nuevo trabajo y cuando llegó a este lugar, lamentablemente, se dio cuenta que era víctima de la esclavitud moderna de una trata de personas. Gracias por estar con nosotros, Javier. Voy a publicar más adelante este informe, conocido como TIP 2017. Javier El Hag de Human's Right Watch. Que tengas un buen día.